¿Hasta qué punto esto puede ser el inicio? Él ya lo ha cantado o lo ha advertido a priori que quiere llegar a otro campeonato mundial. Pero este paso, ¿qué tanto sirve Dionisio cuando apenas acaba de terminar el mundial con un fracaso de la selección mexicana para pensar en otra Copa del Mundo, no sé si como titular? Yo creo que le juegan en contra. Y le juegan en contra por el tema de que las versiones y rescato las palabras de nuestro compañero César Caballero que es insider en América, no salió bien de la América, por más allá del comunicado que veamos de uno y de otro lado. Deja entrever que no hubo acuerdo, ¿no? Sí, no hubo acuerdo, pero a la América sí le molestó. Que no se pusieron de acuerdo. No, pero no es que se pusieron de acuerdo, es que la directiva de la América sí está molesta. Se quedó molesta porque al final de cuentas se dieron muchas opciones para que se pudiera quedar, que si él le ofrecían un año y que él quería dos, que se fueron a año y medio y que aún así no, que después que si el salario muy alto y que si le decían, bueno, te lo manejamos de esta manera. O sea, buscaron soluciones y a la América sí quedó molesto. No es que no nos acordamos y no pasa nada, tranquilo, vete. No, sí hay molestia. ¿Y a qué me refiero? Al final de cuentas hay que recordar a quién pertenece la América y quién te puede marcar y decir, ok, perfecto, tache de una vez, no vas al Mundial. Yo pienso que desde ahí, no por una razón deportiva, por otro tipo de razones, pudiera costarle. Se equivocaría Ochoa pensando en su toma de decisiones de acuerdo al 2026. Tiene 37 años. Lo lógico, lo normal es que Ochoa no llegue a la próxima Copa del Mundo. Casi me atrevería a decir que por el bien del fútbol mexicano, y no tiene nada que ver Ochoa ni la calidad de Ochoa y este debate que muchos han querido hacer de si Ochoa ha quedado a deber o no, para mí es probablemente uno de los dos mejores porteros de la historia. Pero por el bien del fútbol mexicano, ojalá empecemos a encontrar relevos y dejemos de presumir de estas cosas ridículas de los pentamundialistas que no nos refleja más que la incapacidad de relevar y de encontrar nuevos talentos en el fútbol mexicano. Ojalá se consolide Acevedo, ojalá surja alguien más. Malagón. Malagón, que va a ir a América ahora, y estará Óscar Jiménez siendo titular. Pero ojalá que Ochoa no tenga que pensar en la Copa del Mundo del 2026 y si se le antoja irse a vivir a Italia y hay un club que le va a pagar y su esposa y sus hijos están felices de la vida, pues que lo disfruten. Sí, es muy válido. Yo pensaría, por cierto, ahora con lo de Malagón, yo me imaginaría a Malagón como titular y a Jiménez como segundo. Yo creo que Jiménez como primero. Sobre todo porque Malagón está más en el radar de una eventual convocatoria a la selección mexicana que Jiménez. Sí, pero aparte Jiménez ya desde cuándo tiene mucho tiempo. Pero eso también lleva mucho tiempo. Tiene mucho tiempo de suplente. Esta sería la oportunidad de Jiménez. Sí. O el que se la gane, el que se la gane. Pero al margen de esto, te digo, él, Guillermo Ochoa, tiene que vivir el momento, los presentes, no pensar en los futuros. El siguiente torneo, ¿cuál? Ahorita la liga está para... Lo llevan para salvar al equipo, para avanzar, para darle seguridad a un equipo de fútbol. Y este es Memo. Y le da seguridad a un equipo. Sí, claro. Y tiene experiencia, tiene empaque, tiene liderazgo. Es uno de los jugadores más emblemáticos. Los mejores atajadores, para mí, atajadores de la historia es él. Sí. Sin duda. ¿Aquí el partido contra Brasil en Brasil 2014? Para mí ahí salvó a la selección nacional y a todos. Pero bueno, era su posición y era lo que tenía que hacer. Pero a mí se me hace fantástico lo que hace. Irse otra vez, yo creo que es algo trascendente. Y en la historia de la América, ¿qué lugar ocupa Guillermo Ochoa? ¿De arqueros nada más o en general? En general, yo diría que en general. De arqueros, bueno, ahí está en la sombra de Celada, ¿no? Ahí está. O sea, uno pudiera pensar que le compite. Pero yo creo que la figura de Celada se termina imponiendo porque fue una época muy gloriosa de la América. No solamente fue un título. Fue un título, como fue Ochoa en el 2005, por ejemplo, ¿no? Pero estará entre los 10 americanistas más importantes, de más peso histórico. ¿Cuántos dijiste? ¿5 o 10? ¿10? ¿Tú lo pondrías, Mario, entre los 10 más importantes jugadores de la América? Primero, 5, por supuesto. Sí, sin duda. Reynoso, Cuauhtémoc. 2D, por supuesto, que están ahí. Lo que pasa es que compite con... Depende de cómo lo queramos medir, creería yo, ¿no? Porque no sé si Ochoa tiene esta personalidad. El América lo terminó haciendo ídolo porque fue surgido de América, porque se consolidó como el mejor de México, indiscutible en selección, se fue a Europa y tal. No sé si Ochoa, y no es un defecto, pero no le veo la personalidad de otros muchos que se han puesto esa camiseta y que en ese sentido parecería, ¿no? Hacer incluso hasta más click, a veces hasta con la afición. Ahora, al ídolo... La personalidad de Cuauhtémoc y la de Ochoa no tienen nada que ver, evidentemente. Y al ídolo se le perdona todo prácticamente, ¿no? Y la verdad es que, aunque Ochoa, por supuesto, es de cuna americanista, pienso que es un ídolo de la América, lo que pasó contra Toluca el torneo anterior, increíblemente, muchos americanistas le terminaron pasando factura. Sí pensaron que parte de la eliminación de la América ante Toluca, la gran culpa y responsabilidad fue de Memo Ochoa, sobre todo, en el primer partido. Entonces, increíblemente, sí, muchos americanistas sacaron, ¿cómo se puede decir? Su... Resentimiento. Su resentimiento, su dolor, más bien, y le echaron a Memo Ochoa la culpa. A mí me costaba quererlo. A mí me costaba quererlo. Oye, y cuando salvó el penal de Lewandowski, ¿qué dijeron esos americanistas que dices tú? Bueno, no sé, pero no estamos hablando de... No, pero es una realidad de eso. Pero es una realidad, es que... Quedó como villano muchas veces. Algunas creería que exageradamente, pero sí, Ochoa siempre. Es que a veces... Sague o Ochoa, por ejemplo, se me viene ahorita a la cabeza. Yo pensé... Sague, Sague, Hijo... Sague, Sague, Luis Roberto. Sague. Máximo goleador o Ochoa. No sé. Alfredo Tena. Está brava. Sí. No, muy brava. Es que hay varios de ese nivel en... A veces nos ponemos muy sensibles, ¿eh? Porque cuando decimos que hay un hecho y lo resaltas... Ah, no, este es ante Ochoa. Este es anti-Messi, este es anti-argentino. O sea, no puedes decir esas cosas malas que sí pasaron y sí existieron porque hay gente que rápido sale y saca. Por ejemplo, ahorita Mario... No, 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 directo. ¿Y qué dijeron esto? ¿Cómo es posible que critiques que se vaya a Europa? ¿Y qué dijeron esto? Ay, se va a Salernitana. Oye, es un logro. Es un logro, pero que se vaya a otro equipo. Ay, es que se equivocó contra Toluca. Ve que para un penal contra Lewandowski, contra Polonia... Pues sí, pero los americanistas no les importó el parar el penal contra Polonia. A los americanistas le reclaman el que no haya hecho bien las cosas contra Toluca. Hoy algo te pasó. Eso es la verdad. Lo que pasa es que se molestan y vienen muy sensibles. No, hombre, por supuesto, hombre.